Es tiempo ya de decir la verdad Nuestro amor se está muriendo Es tiempo ya de decir la verdad Nuestro amor se está pudriendo Hay que reconocerlo Se nos fue en una tarde de espera Se nos fue en una noche cualquiera Se nos fue se nos volvió una quimera Se acabó, se escondió Se nos fue en una tarde de abril Se nos fue se nos pasó de perfil Se nos fue ya nos volvió a sonreír Se acabó, se escondió Se nos fue Se nos fue Es tiempo ya de decir la verdad Nuestro amor se va extinguiendo Hay que reconocerlo Se nos fue en una tarde de espera Se nos fue en una noche cualquiera Se nos fue se nos volvió una quimera Se acabó, se escondió Se nos fue en una tarde de abril Se nos fue en una noche cualquiera Se nos fue en una noche cualquiera Se nos fue en una noche cualquiera Se nos volvió una quimera, se acabó, se escondió ¡Se nos fue!